Vivir en el mundo con una ilusión En loca esperanza, sufre el corazón Tu vida es mi vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname si te he ofendido Perdóname Ten compasión Tu vida es mi vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Tu vida es mi vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Tú no tienes perdón Tú no tienes perdón